Cocotito de melón Pruebo sin que se me acabe la miel de tu corazón Cocotito de melón a una dulce fruta sabe Tú me has dado la alegría que dibuja la esperanza Del amor y de la vida y a la fe del cielo alcanza Tú me has dado la alegría que dibuja la esperanza Del amor y de la vida y a la fe del cielo alcanza Un bebé cara de luna busca el día en su sonrisa Su noche tiene fortuna pronto el sol ya la precisa Pronto el sol ya la precisa su noche tiene fortuna Un bebé cara de luna busca el día en su sonrisa Tú me has dado la alegría que dibuja la esperanza Del amor y de la vida y a la fe del cielo alcanza Tú me has dado la alegría que dibuja la esperanza Del amor y de la vida y a la fe del cielo alcanza Estrellita de la mar que lloras de madrugada Para ti voy a cantar porque mojas tu mirada Estrellita de la mar para ti voy a cantar porque mojas tu mirada Tú me has dado la alegría que dibuja la esperanza Del amor y de la vida y a la fe del cielo alcanza Tú me has dado la alegría que dibuja la esperanza Del amor y de la vida y a la fe del cielo alcanza Tu me has dado la alegría que te hablan de puisque Tiene basta que me seas y de la culpa En choice de tu mirada Tú me has dado la quixón Tú me has dado la pace Tú me has dado la primera aún Tú me has dado la puerta intelligence Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta el despertar de tus ojos pequeños duermen. Con tu presencia vas a arrullar esta noche que espera tu caminar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.